¿Qué te parece si tomamos unas vacaciones todos juntos en familia? ¿Y quizás podríamos llevar a Mehmet? Mamá, tengo mucho que hacer. Pero si quieres ir, podría hablar con Nihon. No, yo pensaba que podríamos ir todos juntos. Buenos días. Buenos días, hija. Meral, estábamos hablando de que podríamos ir de vacaciones juntos. ¿Tienes mucho trabajo? Sí, madre, más que nunca. Ay, pero sería muy bueno para la señora Zafille. ¿Tal vez podríamos ir a las termas de Afión? Sí, sí. Es una muy buena idea, hija. Planifica todo. Creo que todos pueden organizar sus tiempos. Eso espero. Meral, por favor, dame un poco más. Gracias. Gracias.